Bueno, yo creo que una de las ilusiones que todos como padres y madres vivimos es cuando nuestros hijos comiencen a decir sus primeras palabras. Aunque todos los niños son diferentes y desarrollan destrezas a su tiempo, es esperable que después del año ya comiencen a pasar de balbuceos a ya poder organizar y construir sus palabras. Pero, ¿qué sucede si el niño o la niña no habla? Si este desarrollo del lenguaje se ha atrasado, ¿qué señales podríamos esperar ustedes y yo? Este es un tema bien interesante. Invitamos a Karina Weisberg, ella es psicopedagoga y terapeuta de lenguaje para ayudarnos con este tema. Siempre es un gusto tenerla aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Ya saben que pueden hacer sus consultas al Facebook de Buendía, también les ofrecemos la línea de WhatsApp por si quieren grabarse, 6087-7777. Karina, ¿qué relación existe entre el desarrollo del lenguaje y las destrezas sociales? Bueno, el desarrollo del lenguaje es fundamental para la destreza social. La comunicación está desde que iniciamos, desde que nacemos. Es básico. Cuando nacemos y somos bebés, a través del llanto comunicamos a nuestros padres si tenemos hambre, si tenemos sueños, si estamos cansados. Y paulatinamente lo que hacen los padres es poner en palabras nuestras necesidades. A través de estas necesidades nosotros vamos aprendiendo a comunicar. Bueno, si hago determinado sonido o hago lloro de determinada manera, significa que mis padres van a poder, o mis cuidadores van a poder responder a estas necesidades básicas. Entonces, esos balbuceos iniciales, nosotros los padres los traducimos en palabras y así es como comienza este aprendizaje. Este aprendizaje. Exacto. Nosotros somos los que le damos sentido a lo que está haciendo este bebé. Bueno, qué curioso. Justamente ayer que veía al hijo de Thais, ya él comienza a querer hablar y uno lo notaba y algo quería como decirle a la mamá y al papá. ¿Cuándo inician los primeros balbuceos en los niños? Bueno, dentro del final del primer trimestre, eso de los cuatro meses, podríamos decir que el bebé debería estar comenzando a balbucear, a hacer las primeras vocales. Bueno, curioso porque el bebé tiene cuatro meses. Cumple perfecto. ¿Qué pasa si pienso en un bebé que tuvo o que es prematuro? ¿El desarrollo del lenguaje en este caso podría haberse retrasado, afectado? Sí, por supuesto. Por lo general, cuando nace un bebé prematuro, la edad cronológica no está de acuerdo con la edad que, por lo general, los médicos son las que le indican a la madre que tendría en ese momento. Entonces, esto se ajusta en relación a la edad que se estipula que tiene en ese momento y, por supuesto, el lenguaje no va a estar adecuado a la edad cronológica que tiene. Entonces, ¿qué sería lo esperado? Si, por ejemplo, en un nacimiento, cuando fue a los nueve meses, esperamos que el balbuceo sea a los cuatro meses, ¿qué ocurriría en un niño prematuro? Lo que por lo general se hace es restar las semanas que le faltaban de embarazo. Entonces, si un niño, por ejemplo, nació un mes o un mes y medio antes de lo esperado, nosotros restamos ese mes o mes y medio a la edad cronológica que tiene. Entonces, tendríamos que esperar un mes y medio más para poder decir que este niño debería estar balbuceando. Pero, por supuesto, es importante la estimulación. Si desde entrada estimulamos, rápidamente va a poder adquirir. Y yo creo que esa palabra que usted acaba de poner acá sobre la conversación es importantísima para que nos enseñe a todos como padres cuánto esta estimulación y cuánto la forma en la que nosotros hablamos a nuestros hijos ayuda o retrasa este desarrollo del lenguaje. Lo digo porque a veces los padres pronunciamos mal por la ternura que nos implica estar frente al bebito. Pero, ¿cuánto de esto podría más bien afectar ese proceso del lenguaje? Por lo general, los papás lo que tenemos que hablar es en forma adecuada y correcta. Tenemos que dirigirnos con las palabras que corresponden. No tratar de, porque nos parece tierno, hablar. Pero ocurre, ¿verdad? Es frecuente. Por supuesto, es muy común. Todos tratamos de hacerlo. Pero, por ejemplo, poner a cada cosa su nombre. Si un niño se está dirigiendo, que es un ejemplo muy común, ¿no? A un animalito, un perro, un gato, y se dirige diciendo guau guau, los padres no tienen que estar sosteniendo esa palabra, sino diciendo si es un perro que hace guau guau, ¿no? Porque lo que estamos enseñándole es que la palabra adecuada a perro es guau guau y no lo que corresponde. Todavía recuerdo que había una serie que los niños, una serie infantil, donde los muñequitos estos pronunciaban no de la forma correcta. Y tal vez ahora que los niños tienen más acceso a líneas digitales y todo esto, y hay series donde la pronunciación tampoco es correcta, estaríamos en este caso influyendo el retraso del desarrollo del lenguaje. Sí, por supuesto. Y no solamente a través de programas de televisión que no son adecuados a nuestros niños, sino con el uso excesivo, por ejemplo, de tabletas o de celulares. Nos encontramos hoy en día que es mucho más fácil, tal vez, darle acceso a nuestros niños a este tipo de accesorios para que estén un poco más distraídos. Pero lo que estamos fomentando es que haya un retraso en el lenguaje. ¿Por qué? Uno me diría, pero Karina, si aprende los colores, aprende las formas, los reconoce, ¿cómo le estamos generando un retraso? Bueno, lo que sucede es que son pasivos. No son niños que son activos. Pueden estar horas delante de una pantalla, pero no están expresando, no hay una retroalimentación. Entonces, hay una comprensión, ¿sí? Aprenden adecuadamente los contenidos, pero no expresan, porque no hay una retroalimentación de un otro. Entonces, la parte social, el poder conversar, el poder jugar, el poder estar a la par, es mucho más importante que tener las horas delante de una pantalla. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que niños menores de tres años no deberían tener ningún tipo de acceso a este tipo de material. Sí, había escuchado también ese dato. Karina, ya entrando propiamente en el tema como tal, cuando uno habla de un niño o una niña que no habla, ¿cuánto es no hablar? ¿Verdad? Si es no hablar del todo, si es apenas que todavía con tres años hace balbuceos, ¿cómo lo consideran y lo califican ustedes? Bueno, de acuerdo a la etapa de desarrollo del niño, hay hitos esperados. Por ejemplo, un niño a los dos años tendría que tener dentro del rango de los dos años entre 50 y 200 palabras. Al finalizar esos dos años debería decir oraciones simples. Entonces, si nos encontramos con niños que solamente dicen mamá, papá y agua, bueno, deberíamos estar preocupados, ¿no? Algo está sucediendo. ¿A qué edad? Esto de papá, mamá, agua y ser muy monosilábicos. Bueno, alrededor del año deberían estar diciendo aproximadamente unas 10 palabritas. ¿Cuáles son las causas más comunes? Año y medio, ¿no? Ok. ¿Qué causas son las más comunes que ustedes han encontrado, la razón por la que los niños no hablan? Bueno, lo primero y principal, lo que tiene que hacer un terapeuta de lenguaje es descartar que haya dificultades de audición. Si nosotros vemos que el niño no responde a sonidos, hay un sonido muy estridente y nos gira la cabeza, lo estamos llamando por su nombre y no responde, no imita sonidos, bueno, tendríamos que empezar a preocuparnos. Pero si nos encontramos con niños que son un poco más grandes y no están respondiendo, nosotros los dirigimos a un audiólogo para que haga un estudio pertinente para ver si hay alguna alteración. Tal vez no es que tenga una pérdida auditiva, pero puede ser que no distinga determinados sonidos. Bueno, y aquí usted incluso nos enviaba esta pantalla informativa con señales de alerta de problemas de lenguaje de los niños. Con 12 meses no utiliza gestos, es decir, como no señala o no se despide ni dice adiós con la mano, esa es una señal. Eso es una señal. Sí, la segunda con 18 meses, estamos hablando de año y medio, prefiere comunicarse con gestos y tiene dificultades para imitar sonidos y entender órdenes. Esto tiene que ver y tiene una relación un poco también con esta situación auditiva. No solamente con la audición, a veces está relacionada con la comprensión. No solamente nos encontramos en lenguaje con problemas de expresión, sino también de comprensión. Le damos órdenes sencillas, por ejemplo, guarda un juguete y no nos responde o no comprende lo que le estamos solicitando. Entonces tendríamos que estar preocupándonos a ver qué es lo que está sucediendo. Y aquí continúa la pantalla, con dos años solo imita o habla los actos ajenos. Con tres años, cuando el niño o la niña no responde a preguntas simples, no utiliza pronombres, no construye oraciones. Ya para esta edad de los tres años, ¿cuántas palabras debería estar manejando un niño? Y alrededor de mil palabras. Alrededor de mil palabras. Con cuatro años, otra señal nos sugiere Karina, es que no se le entiende cuando habla. Este punto es bien, bien importante porque muchas veces lo que he visto yo en mi observación con algunos papás es que a pesar de que no se le entiende al niño, el papá le entiende. Entonces, no sé si esto fomenta en el niño su poco esfuerzo por querer comunicarse mejor. Sí, lo que sucede a veces es que dentro de su ámbito familiar, dentro del contexto, los padres comprenden. Entonces, puede ser que utilicen señales, gestos, y los padres son los que están traduciendo continuamente la necesidad que tiene su hijo, como cuando nacieron. Entonces, el niño no se fuerza por comunicarse o expresar su necesidad porque hay un otro que le dice qué es lo que tiene que hacer. Y muchas veces nos encontramos con alteraciones de varios sonidos del habla, pero los padres sí entienden y el afuera no lo comprende. Estamos incurriendo en un error gravísimo, ¿no? Por supuesto. Estamos retrasando mucho más el desarrollo de este lenguaje. Sí, cuanto antes se pueda tratar el tema, mucho mejor. Por supuesto, respetando los tiempos de su desarrollo. Sí, pero entonces, ¿cuál es el papel de los padres ante un niño o una niña que se comunica con señas y arrastras, puede hablar? ¿Qué es lo que sigue? Lo primero es consultar, por supuesto, a ver si no hay un retraso en el lenguaje, qué es lo que se tiene que hacer adecuadamente y cómo continuar con esto para que pueda alcanzar el nivel que corresponde. Me llamaba mucho la atención antes que usted hablaba de lo primero que hay que sospechar también es de la salud auditiva. Como papás, ¿podemos hacer algo en casa para ir sospechando si nos están escuchando bien o no? Digo, llamarlos por su nombre, sonidos fuertes. ¿Cuáles son las sugerencias aquí? Bueno, si, por ejemplo, colocamos música y no le llama la atención o tal vez con algún instrumento musical, a veces sucede que estamos jugando con algún instrumento e ir alejándonos o acercándonos para ver hasta dónde escucha o gira la cabeza o la distancia, ¿no? Cuando le estamos hablando. Bueno, cuando estoy fuera del cuarto no me responde. Cuando entro al cuarto y estoy más cerca sí responde. Eso no implica que tenga una gran pérdida auditiva, pero puede ser que haya algún tipo de alteración. Recuerde que usted puede hacerle la consulta a Karina Weisberg. Ella es psicopedagoga y está ayudándonos mucho con este tema cuando nuestros hijos no hablan a la edad en la que ya ella nos dice es conveniente que estén desarrollando palabras. A los tres años cerca de mil palabras deberían tener los pequeñitos de la casa. Soy le hace esta consulta. Yo tengo un niño de tres años, dice ella, tiene tres años y dos meses. Es poco las palabras que dice. Lo extraño es que cuando estaba más pequeño decía más palabras y las dejó de decir. ¿Qué puede estar ocurriendo en el caso de este niño? Bueno, hay que ver si no hay una falta de estímulo o a veces hacen una explosión de lenguaje más adelante. Puede ser que tengan un lenguaje pasivo y que sea más tardío esta explosión de lenguaje. Pero por supuesto es importante seguir investigando por dónde está viniendo la situación. Ese apartadito, Karina, que dijiste falta de estímulo. Ayúdeme a entender esto porque ¿cómo como padres estimulamos entonces? Bueno, el estímulo es hablando. Siempre le digo a los papás de mis pacientitos, hablemos. El lenguaje no es una hora, no es una clase. No es que tenemos que tener una clase de lenguaje. El lenguaje está en todas partes. Cuando vamos al supermercado, cuando estamos en el carro, cuando vamos a la casa de abuelita. Todo el tiempo. En las actividades cotidianas nosotros tenemos que hablar continuamente. Nos hemos encontrado con algunos papás que, por ejemplo, te dicen, bueno, no le hablo o no le converso lo suficiente porque no me responde. Entonces, les explico que es lo contrario. Nosotros tenemos que fomentar esta comunicación. Preguntarle cómo le fue hoy, sentarnos a la hora de la comida a hablar. Es muy común ver hoy en día que los papás, para que coman, les entregan la tablet o el celular. No es correcto. Lo importante es que podamos hablar. Entendemos que a veces los padres necesitan estar un poquito tranquilos, pero la hora de comer, una hora de juego, lo que importa es la calidad y no la cantidad. Pero sí es importante que nos comuniquemos y juguemos continuamente, leer cuentos, cantar canciones. Hoy en día se ha dejado de cantar canciones. Es increíble. Canciones infantiles. Entonces, les sugiero que canten, que busquen canciones. Y no es solamente poner el video, sino que es cantar cuando el video no está. Ok. Gracias por esas sugerencias. María Hernández dice, mi hijo tiene dos años y cuatro meses. Dice palabras como agua, ya, ti, que quiere decir sí, únicamente, con claridad. Mamá y papá, muy ocasionalmente. Le hicieron pruebas auditivas, pero todo salió bien. La pediatra me recomendó, dice María, que lo ingresara al kinder o a la guardería, para que él copie y vea a los demás compañeros y así pueda imitar. ¿Quieres saber su opinión, Karina? Sí, la parte social es fundamental. Cuando hay necesidad de comunicarse, uno trata de comunicarse. Es lo mismo que decíamos anteriormente. Si estoy solamente dentro de mi grupo familiar y mis papás comprenden por contexto, cuando salgo a la sociedad, cuando entro al kinder y estoy con pares, mis pares no van a comprender. Entonces voy a tener que esforzarme. Pero no solamente la solución puede ser si hay un desfase grande en el kinder. El kinder, por supuesto que ayuda, pero también si hay un desfase grande tendríamos que ver por dónde está viniendo la dificultad. Tal vez la dificultad también podría estar viniendo por otro tipo de alteración. Y, bueno, las alteraciones de lenguaje tienen varios nombres y varias dificultades que en otro momento podríamos hablar. Claro. Bueno, y tiene dos años y cuatro meses. En este caso, ¿es una edad conveniente para pensar en una guardería para un niño? Sí. Sí, 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 sí. ¿A partir de qué edad ya usted lo recomienda? Yo a partir de los dos años recomiendo que pueden empezar guardería. Es un buen momento. No es necesario tenerlo todo el día. Por supuesto hay padres que necesitan trabajar y lo buscan. Pero con que esté unas horitas, dos, tres horitas o tres horitas semanalmente, digamos, todos los días sería adecuado. María Fernanda Chacón dice, mi hijo tiene un año y once meses, pero no habla, ni siquiera balbucea. ¿Qué debo hacer en este caso? Como mamá le digo las palabras de la manera correcta para enseñarlo. Pero ya tiene un año y once meses, ni siquiera hay balbuceos. Bueno, primero, como dije, si no hay problemas auditivos, eso es lo que tenemos que descartar de entrada. Hay que ver si no hay alteración a nivel orofacial, qué significa eso, si no hay una alteración a nivel de lengüita. Por ejemplo, los terapeutas de lenguaje lo que hacemos es hacer una entrevista con los papás la primera vez y es importante para nosotros saber cómo estuvo con el tema de su succión, si tomó pecho, si no hubo alteración, si tiene problemas para comer. Tal vez nos encontramos con algún niño que tiene un problema en su frenillo lingual. El frenillo es un pliegue que está debajo de la lengua y a veces es cortito. Entonces lo que hace es que la lengua no tenga la movilidad suficiente para poder decir determinados sonidos. Entonces habría que hacer una valoración general para ver dónde podría venir la alteración o podría tener algún otro tipo de dificultad, como por ejemplo, si hay un retraso a nivel motor generalizado, no sostuvo la cabeza, se sentó tarde, no gateó, le costó caminar, puede ser que también haya un desarrollo de lenguaje tardío. Adriana le dice, tengo una niña que tiene año y ocho meses, es bastante entendida si uno le dice algo, pero responde señalando y lo único que dice es no y vea. Pregunta Adriana si esto es normal. En pocas ocasiones se le habla en inglés y entiende algunas cosas, pero la mayoría del tiempo se le habla más en español. ¿Podría esto afectar? Gracias Adriana por plantearnos también este escenario. Cuando hablamos de niños que estamos enseñándoles a que sea bilingüe, a veces tardan un poco en expresarse. ¿Por qué? Porque ellos lo que están haciendo es guardando la información tanto en español como en inglés. Entonces, están guardando un léxico doble y puede ser que haya un pequeño retraso en la expresión, pero eso no implica que tenga un problema de lenguaje. Ya tiene un año y ocho meses en este caso. Sí, está comenzando, recién está comenzando. ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico para saber si ya hay un problema en el lenguaje? Bueno, primero lo que hacemos es, como les explicaba, una entrevista inicial con los papás, vemos la parte oromotora, que no haya alteración a nivel labios, lengua, músculos, descartamos problemas auditivos. Y después vemos la parte expresiva, lo que se espera para su edad, y comprensiva. Su lenguaje receptivo, si comprende lo que estamos diciendo y si puede imitar. Porque hay prerequisitos que son necesarios, hablando con esta mamá que tiene su hijito de un año, que son muy importantes. Por ejemplo, hace contacto ocular, nos mira cuando le hablamos, nos imita, repite lo que decimos. Esos son pasos importantes y básicos para poder adquirir el lenguaje. ¿Qué es lo que sigue, una vez que ustedes se dan cuenta que hay problemas con el lenguaje? Bueno, depende de cuál es la alteración que tiene. Tendríamos que comenzar con algún tipo de terapia o estimulación, depende de la edad. Antes de los tres años estamos hablando de una estimulación del lenguaje. Después de los tres años, sí se puede dar un diagnóstico un poco más certero y ver de acuerdo a sus necesidades lo que tendríamos que atender. Por lo que he aprendido hoy de la conversación, tiene que ser un tratamiento, lo digo entre comillas, no solo para el niño, los padres deben también estar completamente concentrados en mejorar esto del niño. Es un abordaje integral. Por supuesto, los padres y la familia, en varias ocasiones, que los abuelitos son los que los cuidan, las recomendaciones que se le dan a los papás, es importante que se lo transmitan a ellos, porque no solamente es dentro de casa, sino fuera del hogar, que se pueda mantener estas recomendaciones que damos. En casa todo bien y llegan donde Tito o Tita y ahí entonces les están hablando de manera errada. Vea, dice Andrea Ortiz que el sobrino tiene un año y diez meses, solamente pronuncia tres sílabas, ma, ma, ma. Trabajamos mucho con él la pronunciación correcta de las palabras, pero no hay avance. ¿Es normal este retraso a su edad o qué podemos hacer? ¿Cuál es la recomendación para Andrea? Lo primero que tenemos que hacer es tratar de estimular con palabritas que sean de una sílaba o de dos sílabas. Por lo general jugamos con el dame y toma. Podemos sentarnos a jugar en el piso y decirle, bueno, dame el juguete o dame el cubo, toma este cubo, guarda este cubo. Entonces, tome, deme. Empezamos con palabras que son muy cortitas. ¿Dónde lo vamos a poner? Aquí. ¿En qué lugar? Acá. Entonces, utilizamos un vocabulario que sea con sílabas pequeñas para que pueda ir imitando y repitiendo. Y por supuesto, nosotros somos el modelo, siempre somos modelos. Entonces, tenemos que darle un ejemplo de cómo debemos hablar y hacer énfasis en la palabra que queremos que repita. Por ejemplo, si queremos que guarde este juguete, le decimos, lo vamos a guardar aquí. ¿Dónde? Aquí. Y hacemos énfasis en esa palabra. Qué interesante. Con una intervención oportuna, ¿el niño puede desarrollar su lenguaje de manera óptima? Por supuesto, se puede nivelar, salvo que tenga, como dije, otro tipo de alteración como puede ser a nivel neurológico. Entonces, ahí estaríamos hablando también de otro tema. Karina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy, muy interesante. Karina, psicopedagoga, terapeuta de lenguaje. Quiero dejarle un número de teléfono para que consulte con ella. 672-1414. 672-1414. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Si les gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.